Bueno, como responsable de los puntos de venta, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, en realidad la compañía Dupont en la Argentina tiene una manera de comercializar, es a través de sus Ips, en donde se realizan ventas directamente a los usuarios finales de los productos, decían los productores. A partir del año 2004, entre 2004 y 2005, comienzan a aparecer productos propios de Dupont, que necesitaban de un canal adicional de venta, es allí en donde surge el canal complementario, que le llamamos nosotros, que es ni más ni menos que una red de distribuidores a nivel nacional, que van a complementar las ventas que realizan los Ips a nivel de productor. Básicamente, este proyecto está encaminado a ser el proyecto que le va a dar crecimiento a la compañía, en el país. Hoy nos encontramos en Tandil, realizando un relanzamiento de productos y potenciando un poco los productos que se van a vender a través de este canal. La idea es contar, a lo largo de dos años, contar con entre 120 y 150 distribuidores nacionales en todo el país, complementando las ventas de los Ips, por supuesto distribuidos desde la provincia de Salta hasta Tres Arroyos en su punto más extremo. ¿Qué nuevos productos presenta? ¿Cuál sería la BDT este año? Bueno, la línea de productos que nosotros estamos incorporando es bastante amplia y abarca fungicidas, insecticidas y nuevos herbicidas. Todos productos nuevos de la compañía. Nosotros en el año 2007 lanzamos el producto Stinger, producto que hoy estamos desarrollando la segunda jornada local. tenemos en lanzamiento un insecticida nuevo llamado Rinaxipir y para dentro del plazo de entre un año y medio y dos años tenemos un producto nuevo que se llama Optimum GAT que es la combinación de la ingeniería genética más desarrollo de nuevos herbicidas, básicamente sulfonilureas. Con esta tecnología lo que estamos haciendo es incorporar a las semillas de maíz y de soja incorporar resistencia a productos nuevos, básicamente a productos nuevos de la familia de sulfonilureas. Allí lo que logramos es un espectro de control de malezas muy amplio y también le agregamos el valor de la residualidad al control en sí del herbicida. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.